Es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de difusión, es un ejercicio de que la ciudadanía de nuestro Estado y de cada uno de los municipios de Guerrero conozca las reglas de operación y conozca las formas de cómo pueden beneficiarse y hay. Entonces creo que este es el ejercicio importante para nosotros como secretario de Fomento y Desarrollo Económico. En estos dos años hemos tenido más de mil apoyos directos a diferentes empresas, hemos tenido más de 8 mil capacitados, hemos generado ya más de 120, 130 consultores para poder generar estas condiciones de crecimiento y que bueno que esto nos permite entrar a un tercer año de consolidación. Esta convocatoria o estas reglas fueron aprobadas el 25 de febrero de este año, ya las tenemos debidamente registradas en un acuerdo del diario oficial y que el monto que nosotros vamos a tener este año es de 35 millones de pesos. Creo que la idea de nuestro gobernador está cambiando, creo que los mensajes que está mandando el gobierno, el señor doctor Astudillo, es la transparencia, es la legalidad y aquí están las reglas de operación presentadas para que todos la conozcan y para quien tenga un buen proyecto, para quien tenga una buena idea, pueda participar y pueda gestionar un apoyo.